De Perú para el mundo, la historia del caballerazo continúa Deleites, anquinos para ti Un día te fuiste sin darme explicaciones Bajo tus instintos, de tus emociones Un día te fuiste sin darme explicaciones Bajo tus instintos, de tus emociones Matando el cariño, matando mis delirios Matando el amor, con tus celos enfermizos Matando el cariño, matando mis delirios Matando el amor, con tus celos enfermizos Las adversidades y las balalenguas en una relación siempre, siempre existen Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento Te fuiste, sin decirme adiós Pulmeras de mi amor, que se las debe el viento Deleites, anquinos para ti Zapatillas cerra, siempre van conmigo Por todo el Perú, oye menesmo ¡Suscríbete al canal! Un día te fuiste, sin darme explicaciones Bajo tus instintos, de tus emociones Un día te fuiste, sin darme explicaciones Bajo tus instintos, de tus emociones Matando el cariño, matando mis delirios Matando el amor, con tus celos enfermizos Matando el cariño, matando mis delirios Matando el amor, con tus celos enfermizos Las adversidades y las malas lenguas En una relación siempre, siempre existen Las adversidades y las malas lenguas En una relación siempre, siempre existen Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento ¡Corporación Machina! ¡Y la gente de Lagunas! ¡Báilalo, báilalo! Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento Pulmeras de mi amor, sin remordimientos Como hojas secas, que se las debe el viento En Piura, yo más de estudio Y JF Producciones, haciendo historia